Sonic Ahmed Hola Hola Por detrás no que viene el fuego Bienvenidos a la batalla del siglo Bienvenidos a me atacan y yo no puedo ¿Cómo le meto tío? Pues métele tío Con tus armas de woman Es que no se la puedo chupar esta no Si te fijas bien en tu escenario Vale, ya lo he visto Verás que hay cosas que puedes usar A tu favor Ya se te están pegando toda la tontería mía Y me dio ese nuevo capitulo de Yo le he metido De Dark Souls Podemos jugar a Wingwalker A Wingwalker Ah coño Wingwalker Yo nunca lo he jugado Yo quiero Claro muy mal que seas pobre Bien Ah no que no te lo has pasado Eres un Eres un perdona vidas Y un men jamalix Men jamalix de negras Oh vaya como si me importara vuestra opinión Oh Oh vaya Oh vaya ¿Has visto las tetas? ¿Has visto como las tetas? ¿Y las ovejas? ¿Sabéis que hicieron esa gente? Algo que revolucionó el juego Los videojuegos Poner voleibol Ostia mira que historia que no me importa Esto es enserio ¿Qué hizo? Poner las tetas por separado Animación Que se moviera Capturación separada de tetas Y esto revolucionó la historia del juego Por fin me toca Shadow of Mordor Llegamos 3 capítulo sin jugar El Ramiro El Romas Y sigue la misma pantalla Tengo algo en la cara Porque me estabas mirando la cara muy rara Es diferente porque llueve Tengo Rayman No pero en serio Tienes cara de Pepe Ah Pero ¿Por qué no dejas de ser como eres? Porque me parezco a ti No Hola El Isaac está aquí en verdad El Isaac está aquí Pues acordáis de este juego que jugábamos Seren Blood No No ese juego Viva Piñata Se llamaba algo así como Belzebú o algo así Doom 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 ¿Cómo se llama? Belzebú Doom Baobab Baobab Aladín Aladín El malo Shadow of Mordor Aladín Que jugábamos los 3 a la vez El Renga El Renga Ah 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 Duñez and Dragon ¿Cómo se llama? Ah El Diabolo Dokaz El Diablo ¿Os acordáis de ese juego? Pues nada Como no lo acertaba y si yo estaba haciendo polla Pues ah sin duda no tienes tiempo Pero a mi me da suda Ya ya Porque te voy a jugar a este juego Pues ya luego no he jugado con la verdad En mi puta vida este juego Mentirosa Mentirosa En mi puta vida este juego Mentirosa Mentirosa Te volverás aquí Nunca más Mentirosa 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 En el tren Cantarle la polla con el corazón La tuna Cantarle con la polla en el corazón Si tío Cantaban eso Estaban muy pesados tío Pero ahora los quiero volver a ver y no Se habrán muerto ¿Puedes decir algo importante sobre el juego? Si, si Pues muy bien tío Estoy ya aquí ¿Qué pasa? Bien mire que guayas Tengo que hacer un baile con un pelotón ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué felicidad! ¡Me he pasado bien! En el próximo capítulo de la ocarina nasal Que va Hombre No te vas más Cállame todo a mi A mi Sonic A mi Sonic Me la pega a tres pueblos A mi Sonic Me la pega a tres pueblos en verdad ¿El qué? A mi Sonic me la pega a tres pueblos A mi si que me la pega a tres pueblos Ya, ya A mi no me la pega a tres pueblos ¿A Sonic? Pues a Sonic te la puedes velar Mira que personaje de los videojuegos que Mira quien hay aquí abajo ¿Quién hay aquí abajo? Froggy, where are you? Mira que personaje de los videojuegos que dirías Pues yo le daría un revolcón Pero que digas de eso de Sonic ¿A quién le darías un revolcón? Tío, a Zelda ¿A la Zelda? Sí ¿A cuál? ¿A la Nintendo 74? ¿A el de Locary of Time? A... Sí, sí, a la poligonal A ver A la poligonal Tienes un pequeño problema de polígono No, es el pene En la pepa Es el pene que es pequeño ¿Cuántos polígonos tiene tu pene? Más de 8.000 No, pero es un buen tema de discusión ¿A quién os follaríais de los videojuegos? A Zelda ya lo he dicho Samus Aran Lo estaba pensando, tío Es muy típico Es muy típico Es muy típico Hola, hola, tío Al Qaeda En 4 tercios En 4 tercios ARK ARK Oh, que guay tío Ahora soy yo el que juega esto Bien No, no No, no Ni Samus Aran ni Zelda Es la epic world Sombras Pásalo, tío Elisabeth de Bioshock Infinite Oh, Elisabeth de Bioshock Infinite Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Ahí estoy de acuerdo Heather Mason No, no No Esa es del Ashley de Oh, de Resident Evil De Resident Evil 4 Que zorra No, esa es muy zorra No me gusta No, ya, pero... No estoy diciendo que me guste Estoy diciendo chicas en los videojuegos Ah, chicas en los videojuegos Vale, tío O sea, estabas hablando de fornicar Del fornicio Hay pocas, tío, en verdad Que hayan... La que tú te crees en Skyrim La que tú te crees en Dark Souls La que tú te creas En los sim, también En el Star Fantasy Online Eh... Ah, 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 ah Las Elfas de Sangre Las Trolls Eh... A mi me gustaban mucho las Trolls Tú eres un degenerado, tío Es que no hay verdad, eh Este es un problema Este problema se llama 3% Ja ¡Oh! Humor político Humor político Ah, no, eh, eh Qué ha pasado, ah,ah No sé, no sé qué ha pasado Hostia, estamos en Pumping Hill Tú sí que estás en Pumping Hill es la la gil de popom pop por un pom 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 pero últimamente kirby como se llama, Doraemon y la papa como se llamaba, Shizuka Doraemon no, Makoto Duru Makoto Duru Makoto si le hago Tomako Tomako no me acuerdo, Doraemon no? no Doraemon no Doraemon a que me caigo Doraemon y Bin Laden las aventuras de Bin Laden que hace? estas con cero vidas estas a cero cero necesito una vida Doriyaki Doriyaki Doriyuku Doraku a Doremi no le daba ninguna pero a las supernenas a las supernenas o a la verde a quien? a la verde pues es un tio hola hola que te pasa tio? que te pasa? que te gusta? que te gusta? de pepe como se llama cactus? para que te machaque el nabo como es la carna de las supernenas? azúcar con presa mucha mierda bonitas morena con presa mucha mierda bonita infusión helado cuando estas deprimida estaba haciendo una cosa y le cayo cocaina Y si lo paso, se lo paso con cero vidas Here we go Yo con menos uno Te dan una vez En el próximo capítulo De la ocarina nasal Que nunca será De Dick, de pollo Eso lo he dicho yo antes, no me copies el chist Después de 19 Te la meto de repente